La Guardia Civil ha intervenido en Lleida a lo largo del año 2013 272.604 cajetillas de tabaco, valoradas en 1.225.000 euros, así como 3.277.000 euros en divisas. Además, se han detenido a 45 personas, 33 de ellas de nacionalidad española y 12 de otras nacionalidades, así como se han tramitado 669 denuncias por ambas infracciones y se han esclarecido 13 delitos de contrabando. El dinero ha sido intervenido por Guardias Civiles de la Sección de Especialistas Fiscales de la Aduana de la Farga de Moles, en aplicación de la normativa reguladora en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, mientras que el tabaco ha sido aprehendido en distintas operaciones realizadas por miembros del Servicio de Policía Judicial y de la Comandancia de Lleida durante el pasado año 2013. La aprehensión de tabaco más importante se produjo en el marco de la operación denominada Enjambre, llevada a cabo por efectivos de Policía Judicial de la Comandancia de Lleida, en la que se aprendieron 31.500 cajetillas de tabaco procedente de Andorra, valoradas en 136.250 euros que iban ocultas en el interior de una furgoneta de alquiler. Por otro lado, la actuación más relevante en materia de divisas se llevó a cabo el día 9 de abril, cuando al realizar una inspección fiscal en un autobús se localizaron 738.200 euros ocultos en una maleta propiedad de un hombre de 74 años de edad y una mujer de 70 años. Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!